Estamos en directo, ahora sí. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Llevamos, os lo podéis creer que llevamos dos minutos hablando y, tío, con lo bien que nos había quedado, creo que tenemos que volver a comenzar. Dale, dale. Te he hecho dos gracias, te he hecho dos gracias. Una, venimos de maniobras, ¿no? Y la segunda era que parecía una tertulia deportiva, con los auriculares que llevamos. Sí, y no, y una tercera que me has dicho que hago aquí, ¿no? También sería la inicial. Ah, sí, he hecho tres o cuatro. Sí, sí, sí. He hecho tres o cuatro. Bueno, te respondo otra vez. Todo bien, todo bien. Un poquito enfermo esta semana, pero ya estoy remontando, o sea que creo que ya estamos en la línea, sí, sí. Vale, bien. Bueno, pues nada, te quería comentar esto, que estamos de maniobras, ¿no? Esto es todo un proceso. Creo que no se ha terminado el hecho de que esté en el Centro Cultural tu obra. Ahí descansa, ¿no? Y vive cada día hasta el 19 de marzo. Para aquellos que quieran pasarse, por favor, es el momento ideal. Digo por favor porque es una lástima si no pasa, ¿no? La verdad que hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo, pero ya sabemos cómo va el tiempo, ¿no? Si no nos organizamos, no planificamos y tal. Prácticamente dos meses, ¿eh? Nos quedan de maniobra. Dos meses de maniobra. Y llevamos más de dos meses. Más de dos meses, o sea, casi estamos en el, podríamos decir, en el Ecuador, ¿no? Un poco de todo el proceso de maniobra. Mira, voy a comenzar ya haciendo una pregunta, porque muchos diseñadores y artistas me han dicho, pero la figura de Vicente, ¿cuál es? ¿Cuál ha sido la figura de Vicente en maniobra? Vale. Ahí te la dejo. Toma. Ahí me la dejas. Eso no te la esperabas, ¿eh? Esta no me la esperaba. Bueno, yo creo que, ¿cuál ha sido mi labor? Yo creo que ha sido más que nada acompañarte, ¿no? Acompañarte en este proceso tan bonito que hemos vivido. Digo que hemos vivido porque me siento parte de esta acción, de este movimiento de maniobra. Mi labor, yo creo que ha sido el conocer tu trayectoria, ¿no? Más de ocho años como Big Morro, ha sido oficial, ¿no? Cara al público, conociendo todo el proceso real de tu formación como artista, ¿no? O ese cambio de diseñadora a artista. Yo creo que ha sido la oportunidad de un espectador camarada, podríamos decir, que le das la oportunidad de comisariar y guiarte un poco más, ¿no? Hasta ahora he sido más observador y meramente opinaba sobre tu obra, ¿no? Y que me parecía a mí como criterio personal y ahora he tenido un punto más profesional y creo que he podido incidir en este proceso. Y la verdad que contigo es súper fácil porque te cuesta decir que no y sería un poco esto. Sí que es cierto que la figura de comisario va ligada a mucho más de lo que he podido hacer en esta ocasión, pero al final el timing, las situaciones del concurso, un poquito todo. Pero por eso quiero destacar el hecho de haber estado como la distancia, pero ha traído cosas, ¿no? Yo creo que esa distancia también nos ha llevado, incluso luego tengo ya una pregunta que creo que forma parte por esto de la tecnología, que me ha hecho reflexionar y que creo que esto no conocía de ti. Entonces, bueno... Ah, que no conocías de mí. Que no conocía, creo que no conozco o a lo mejor estoy equivocado porque es la tecnología la que ha jugado esta idea. Dímela ahora o... Sí, te la tiro ya. Sí. Como quieras. Ahora me cuentas tú. Vale, generar un poco de... Claro, hay que hacer eso bien esto. A ver, yo conociéndote como artista, ¿no? Ese lado que tienes tan punk, tan intuitivo, tan echado para adelante, me he dado cuenta, quizás estoy equivocado, vuelvo a decir, por el tema de la tecnología, que pintas a dos manos. Eso no. No sé si pintas a dos manos porque, claro, a veces como has hecho directos y tal, el efecto en vez, ¿no? El efecto espejo que da la tecnología, lo que es derecho es izquierdo y tal, me ha hecho confundir, pero es que incluso he mirado las fotos documentadas por el Burdons y creo, pienso que es así, ¿no? Que según te pilla el momento, coges la derecha y empiezas a pintar, que es tu lado más natural. Pero también te he visto pintar con la izquierda y esto me explota la cabeza. La respuesta es sí, no. La respuesta es no y sí. El no es no, pero sí que lo voy comenzando a practicar con la izquierda, pero no para rellenar fondos o para poner una paleta de color, no. Para el último, para la última capa, para la capa blanca y negra. Ahí sí que voy con la mano izquierda. Y es que te sigue... Perdón. Es más loco. Ahí no pongo la mente. Entonces, como siempre se dice, ¿no? Que la mano derecha o la izquierda, según como la que utilices, la tenemos como dominada ya por la mente. Entonces, pues la otra, la rebelde, es la que no está dominada y la que va todo loca. En mi caso es la izquierda. Y la estoy comenzando a probar en obras. Claro, te he dicho que pintas a dos manos y no te he dicho que eres ambidiestro, porque sé que no eres ambidiestro, pero como te he visto durante este proceso de maniobra, de generar toda esta colección, que en momentos has pintado en la izquierda, yo digo... Pero eso no se ve. Eso lo hago en la intimidad. Queda un poco... Pero las fotos que me ha hecho marco, fotografías de proceso, con la derecha. Lo otro lo dejo para momentos que no se ven. Estoy haciendo pruebas con la izquierda. Pues está bien, mira, a ver. Porque es la última capa. Claro, yo siempre he estado observando, ¿no? Cuando vas produciendo. Y en esta ocasión, que he estado más centrado, ¿no? Más observador que nunca, ¿no? Una mirada más crítica. Me da cuenta de esto. Digo, pero... ¿Pero Pim Morro pinta dos manos? O sea, solo me faltó verte con dos pinceles. Entonces ya ahí me daba la seguridad, ¿no? Pero era, no sé, a lo mejor los directos, que también pasa este efecto en vez que decía antes. Y digo, coño, se lo tengo que preguntar en algún momento. Y yo diría, de la figura de Vicente, en este caso el comisario, claro, me ha servido... El otro día me hablaba con Mario Sala, que también es artista, que me ha servido como para bajarlo. Primeramente tenemos ideas, ¿no? Cada uno nos dejamos llevar, pero hay una persona que, en este caso tú, con este proyecto que me has ayudado a bajar, incluso a conceptualizar, que ahora... Hoy es muy guay lo que vamos a traer, porque la exposición ya se puede visitar. Si vais a la web de Pim Morro vais a ver las obras finales, pero vamos a enseñar procesos. Vamos a enseñar los whatsapps que nos enviamos Vicente y yo, con las imágenes y, bueno, no sé si pondremos algún audio. No lo creo, pero hay mucha imagen, mucho boceto y es relativamente interesante por donde va esto. Nada, para finalizar esa pregunta que me hacías de mi labor, yo creo que hasta ahora iba opinando, ¿no? O sea, antes de Maniobra hablo, iba opinando sobre... No, tú me preguntabas algo concreto, hostia, ¿cómo lo ves? Sobre mi criterio, ¿no? Como comisario, como amigo, como amante de tu obra, pero esta vez sí que he tenido un lado más, como dices, de conceptualizar, de ver qué podemos hacer, ¿no? De controlar a Pim Morro, que es súper difícil, eso es, bueno, una labor muy... No es difícil. No, es fácil porque lo haces fácil, pero quiero decir, eres un artista muy explosivo, muy gestual, con mucha fuerza, ¿no? En sí, o sea, ya tu obra se ve, y eso es lo que pasa. Y lo que me gusta es que sabes improvisar de la mejor manera. Pero me gusta ser ordenado, ¿eh? O pragmático. Yo siempre lo digo, me gusta hacer como mi marco creativo, donde, no sé, pues hay estos lienzos, hay estos formatos, estas posiciones, estas fechas, pum, 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 todo bien ordenadito, pero para que dentro, en ese espacio haya el caos, que es la parte de creación. Eso es lo que me interesa a mí. Pero todo está bien ordenado, bien conceptualizado, o bien pensado. Y en lo miedo, tú no tienes miedo. O sea, tiras. Muchos artistas le frena ese lado de pensar cómo se va a aceptar esa obra, si cuando la termine será o no. Las tuyas siempre son, ¿no? Es que eso lo he visto claro. O sea, no hay ningún descarte. Ha sido todo hacia adelante. Yo me quité el miedo de no va a gustar la gente que va a decir, eso me da igual. Yo pinto y ya está. Habrá gente, una gran parte de la población no le gusta, y hay otra parte, una gran parte de la población que sí le gusta. Ya está. Claro. Qué bueno. Para gustos, los estilos y las maneras, ¿no? No los colores, qué buena esa. Pero me ha quitado mucho peso el saber que pinto y ya está, ya hago lo que sale. Bueno, ahí es poner el corazón en estado latente y ya está, ¿no? Y que fluya y, bueno, el movimiento, ¿no? Lo que hemos intentado plasmar y conceptualizar en tu colección maniobra. Bien. ¿Quieres que comencemos a compartir cosas? Dale, dale. Hay que decir que me termino de enterar de esto. Hace un momentito le decía, bueno, pero ¿has preparado algún creativo, alguna cosa para que tengamos unos visuales? Y me dice, ya vas a ver. Y cuando me lo ha dicho, es que es pin morra, es pin morra. No se lo iba a decir. No se lo iba a decir. Bueno, no sé si has puesto música en directo, así de fondo, o esas cosas que haces tú algunas veces. Es que, como están saltando vídeos, puede ser que se oiga. Que haya mucha teca aquí, ¿eh? Hay mucha tela, ¿eh? Bueno, puede ser que salga algo personal, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Un partir profesional-personal. Bueno, vamos allá. ¿Todo comienza? ¿Se ve bien? ¿Sí, no? ¿Lo ves bien tú, Vicente? Yo sí, perfecto. Perfecto. Vale. ¿Todo comienza aquí? Cuando Vicente me dijo, bueno, dime lo que tú me dijiste a la hora de desbozar. Bueno, dices que todo comienza aquí, un 14 del 10 de 2022, si no es cierto, fue previo, ¿no? Pero sí que aquí empieza a plasmarse aquello, esas conversaciones que habíamos tenido, ¿no? Me encanta ver, ahora que no me había fijado hasta ahora, el Palo Santo en la esquina derecha. Sí, sí. A Sirio, no sé, es un detallito tuyo, sí, está muy bien. Sí, hablamos de cómo podías bocetar. Pero fíjate, hay un mechero que no funciona y, bueno, ya está, oye, da igual. Es curioso. No, que decía que fue esto, ¿no? Yo sé que tú bocetas, a veces lo bocetas en libretas, hojas sueltas, digitalmente también tuviste una temporada. O sea, pero a mí me gustó mucho cuando generabas obra a partir de recortes, de cartulinas, de la fusión mixta de estas. Y te propuse eso, te propuse que en vez de pintar y dibujar, que pusieras a composar cosas y a ver qué encontrabas, ¿no? Entonces, un día de repente me enviaste esta foto que yo de entrada no sabía qué me querías decir. Tú me comentabas de desbozar con cartulinas. Exacto, que trabajaras el collage pero sin pegamento. Es decir, que empezaras a componer, que veras esas fusiones, esas formas que se iban entrelazando y a partir de ahí que generaras esas texturas, esas tintas planas. Porque hay que puntualizar que estás en un proceso, que creo que Maniobra te ha dado la primera aproximación, de empezar a simplificar, ¿no? O simplificar en tu obra. Me refiero a que no tanta mancha o tanta... Sí, tanta mancha, ¿no? Sí. Voy quitando un poco de intensidad. Que son... Las veo ahora como más contundentes. Se van simplificando. Bueno, aún tienen carga, pero... Está bien. Entonces, claro, obviamente tenía cartulinas blancas, pero yo quería utilizar el color más o menos aproximado del que podía ser la obra. Entonces, generé esta paleta de colores con pintura acrílica. Bueno, ya veis aquí los tarros de pintura, generados por mí. Y comienzo a pintar. Esta está como al revés. Y estos son los formatos. Estas obras de aquí, la verde y la roja, que después he ido modificando los colores. Estos son los formatos grandes de dos metros por dos metros. Las tres de aquí arriba hacen unos 70. Las cuadradas de un metro por un metro y las otras de 60 centímetros. Luego vendrían más obras. Y aquí es cuando comienzo a jugar. Sí, bueno, también decir que tú ya habíamos hablado de los formatos que querías tocar, ¿no? Querías obra grande, obra mediana y obra pequeña, que también es más cercana y era lo que habías trabajado bastante, ¿no? Era como explorar un poco estos tres formatos que al final han pasado. Ahí va. Mira, foto del móvil desenfocada. Me da igual, pero se entuye. Sí, claro, porque era nuestra conversación, ver cómo ibas haciendo, porque eso era una cosa tuya, en situ, en el momento, ¿no? Pero ya se iba viendo, ¿eh? Es que es pinmorro, total. Es que ya veo esas formas que has terminado haciendo esas composiciones, ¿no? Más centradas. Mira, mira, mira. Es total, es total. Ahora volviéndolas a ver, Colin, por ahí. Sí, obviamente no me gusta concluir nada. Me gusta sobrecrearlo. Hay una parte inicial y luego, no sé, cuando vaya a pintar, que pasan una serie de semanas, pues ya comienzo a utilizar la parte de colores concreta. Y, bueno, luego hablaremos de los colores, porque también es interesante. Aquí ya lo paso al lienzo. De aquí, aquí, ya hay un salto. Pero, insisto, el bocetar con cartuinas me ha permitido abordar otro tipo de obra, ¿no? Y, espera, no cambies. Aquí, con la foto. Ah, vaya, vaya, para que se vea el formato, porque él me decía, es muy grande, no sé qué. Yo que he estado en ese espacio, ¿no? Que es la NAOF, donde produces y estás con compañeros y tal, nuestro amigo David. Claro, yo veía el formato y decía, me lo imagino grande, pero no tanto, ¿no? Y cuando me enviaste la otra, dije, vale, sí que es grande, ¿no? Porque tu altura la tengo más clara. Es gran, es gran. Y ahí lo vi, claro. Y me gustaría decir, vuelve a la primera, dos cosas. La primera es que, ahora haciendo otra revisión, conociendo esas dos obras en lo que se han convertido, estoy totalmente seguro que en ese momento no tenía claro de lo que iba a ser, ha terminado siendo, y me encanta el contraste, ¿no? De cómo marcaste y luego se ha transformado a la maniobra. Ah, es un dato importante. Maniobra comencé a marcar con grafito. Y eso iba con cera. Claro, iba con ceras o iba con lápices marcando. Lápices gruesos. Pero, hostia, el grafito. Esto es mantequilla. Se me iba la mano sola. Ahí haciendo formas. Brutal. Muy guay. De entrada, lo que dices es que el hecho del grafito te ha dado libertad suprema al hecho de marcar, ¿no? De la otra forma, dependías de la carga que podías dar de pintura, ¿no? O si era un rotulador, pues bueno, también sí que te daba, pero lo que es el movimiento o cómo fluye el rotulador con una tinta al hecho del grafito, ¿no? Que va a pasar, ¿no? Según le impliques la fuerza y tal. Creo que fue una muy buena lección que hicieras eso. Yo aquí he aprendido bastantes cosas. Ah, esto son pruebas. Son pruebas. Y aquí ya entramos en la sesión de Burdons. Es muy interesante, Mark Burdons, fotógrafo amigo mío, porque ha fotografiado todo el proceso. Desde el bocetar directamente al lienzo, a la tela. Luego otra parte de color. Y mañana iremos a Miramar, al centro cultural donde está expuesta Maniobra, en Sitges. Vamos a hacer fotografías de ya todas las piezas en su espacio, ¿no? Y esta es de Mark, cuando te lo comencé a enviar. Sí. Esta es de Mark. Bueno, creo que se ha rodado un poquito, ¿no? Esa foto puede ser. Sí, sí. Esta es seguro, pero creo que la primera también la hemos visto un poco. Mejor es porque la he visto. Aquí, como voy a... Esto ya era de noche. ¿Qué es? 15 del 12. Bueno, aquí apretando. Aquí estábamos... Sí, antes de Navidad. Un mes y medio de inauguración. Aquí estabas muy tranquilo, ¿eh? Tú decías, no, voy haciendo tal, no sé qué. Y yo decía, a ver, estamos en movimiento y tal, pero dale caña, ¿no? Y yo le decía, dale caña, sí, sí, tranquilo. Yo voy pintando y estoy disfrutando. Eso me gustaba que me decías, ¿no? Eso sí que me has dicho en todo el proceso, de que yo estoy disfrutando mucho. Entonces, me daba cierta tranquilidad. Pero yo viendo que estábamos en las temperaturas que hemos tocado, ¿no? Y tal. Era como, a ver si no le va a secar estos formatos tochos que está marcando. Y no sé qué ha pasado este año, que ha secado. Ha ido secándose porque hace un año, hace dos años, pintando estas fechas, no secaba. Una obra podría estar una semana sin secarse. Bueno, yo creo que son las humedades, ¿no? Un poco ha cambiado la humedad. Mira, mira ahí, mira ahí cómo iba el tema. Pasan cosas, aquí ya se va rellenando de color, pero aquí pasan cosas. Por ejemplo, esta obra, este fondo de naranja lo eliminé, lo transformé en negro. Porque veía que se me quedaba muy solapada esta zona, por misma forma geométrica. O sea, no tengo control Z, pero sí que, no sé si es el ojo diseñador, que ahí veo que a nivel cromático no me funcionaba. Sí, muy cálidos, ¿no? Mucha tensión. Porque ahí es donde quería hablar de los colores. Vale. Los colores, yo no estudio dónde va a ir cada color. Si es un encargo, sí que lo pongo, dónde va cada color. Lo hago por, hago un boceto manual y lo digitalizo y luego ya pues lo voy rellenando con Illustrator, ¿no? Y se lo paso al cliente con una presentación. Ahí sí que me sirve la figura de director de arte y artista. Porque argumento toda la obra, realizo todo un boceto en lápiz, logo digital y luego un fotomontaje de incluso cómo va a quedar en la pared. Bueno, es todo un trabajo. Pero ahí sí que tengo muy clara la gama cromática. Aquí no. Aquí tengo mis colores y voy intuyendo. Voy viendo que es como cocinar un poco. ¿Qué me está pidiendo la obra? ¿Qué necesita? ¿Un poquito más de esto? ¿Un poquito de lo otro? Y hay como un diálogo con la obra súper interesante. Y tienes mucha libertad, ¿no? Siempre me comentas esa libertad de... Voy haciendo y si no me gusta lo le meto encima y tal y no tienes prejuicios. Esto es muy bueno. Aquí nos pasa una cosa interesante. A ver si se ve. ¿Se oye el audio? Yo no lo escucho. Vale. Bueno, y pasando. Este es el día que realicé la visita a Miramar. Te compartí este vídeo y aquí me quedé impresionado del espacio, de lo guapo que es y cómo había que vestir todo el espacio. Era bastante complejo. Sí, pero que nos has comentado cómo pasa que Maniobra se vaya a Centro Cultural Miramar. No lo has comentado, lo podemos comentar. Y la otra es que este hecho, ¿no? De cuando ya estás en el centro, dices, madre de Dios, que viene fuerte, ¿no? El tema. Vale. Muy bello. Aquí hablo contigo. Mira, mira. Textura súper bonita esta obra. Pero no sé, aquí habrían 50 obras y nosotros íbamos con 20. Exactamente. Todavía hablo contigo y lo que decido es, tenía dos lienzos grandes de dos por dos metros y lo que decido es tener un lienzo más grande de tres metros por dos. Hablo con la tienda donde me suministran el material aquí en Vilanova y brutal. Es cierto, porque querías formato grande, pero al ver el gran espacio que había, no es cuando te diste cuenta que teníamos que meterle más chicha. Sí, sí, sí. Aquí caminando. Justo es ahí donde queda esa pieza. Claro, bueno, al final esta es una exposición colectiva en la cual hay escultura, hay mucha obra histórica. Sí, es otra narrativa, otro discurso, ¿no? Yo creo que Maniobra tenía que ser 20 obras, que es lo que tú tenías claro, ¿no? Una vez que se cierra. Y luego por decisión, un poco por lo que veníamos hablando, hay dos obras más adicionales de procesos, que son esculturas, ¿no? Que has llevado ahí. Luego las veremos. Que también... Y es que ponga algo de la... Mira, mira, qué bonito. Bueno, si no habéis ido a Miramar, a... Va. Y nos salió buen tiempo, ¿eh? El sábado pasado, en la inauguración. Fue muy bueno. Con la música también. ¿Quieres la gráfica que la pase por encima? Como quieras. Pum, nada. Ah, no se carga. No, no se carga. No, es muy pesada. Igual. Mira, mira. Aquí en el taller... Ahora, mira, ahora. Bueno, continuamos con piezas. Ahora, ahora. Bueno, estos eran bocetos de la gráfica. Ya está. Al final es como el dibujo. El dibujo sesgado que voy realizando y se pasa a la gráfica. Bueno, hay que comentar que esto nace de una conversación de los dos. Que venías pensando que podíamos hacer. Y el hecho de la decisión de haber pintado con grafito. De marcar con grafito en el lienzo. Eso hizo que al final la gráfica predominara en este sentido. Porque ahí lo veíamos claro. Es como toda esa libertad que te dio en el movimiento. Y como conceptualizamos el movimiento de maniobra. Manifestación artística. Maniobra. Sale un poco la gráfica. Y también por el hecho... Bueno, no podemos decir que iban a participar unas compañeras. Que finalmente no pudieron participar. Y eso hizo que tuviera movimiento. Todo ha sido muy fluido. Yo creo que eso ha sido... Sí, ha ido bien. Mira, mira. Aquí ya se comienza a ver color. Se ve color. Se ve color. Pero mira qué fecha estamos. 29 del 12. Estábamos a... Casi 20 días de inaugurar. Aquí es donde yo empecé a preocuparme un poco, la verdad. Porque aquí sí que había venido ya el momento frío. Venían las fiestas. Que quieras o no. Ya no tenías tanto tiempo de producir. Yo tengo una anécdota. No sé si la sabes. Cuando David fui a visitar Plan Arbona. Una de aquellas veces. Estuvimos comisariando una exposición que hicimos en Vilanova. Y en una de las visitas. Porque Plan Arbona lo tenéis que estudiar. Bueno, tenéis que conocer su figura. Pionero del diseño gráfico. Incluso fue la persona que puso el nombre de diseño gráfico a nuestra profesión. Aquí en España. Pero él también tenía esa parte artística. Cuando fuimos a visitar. Tendría 90 años. Estaba pintando cuadros. Al óleo. Brutal. No sé si meter ahí... Bueno, digas, digas. No, que estás contando la anécdota. No, que es que esto lo hablé hace mucho tiempo con María León, su mujer. Y es que él era artista. Lo único que también hizo diseño gráfico. No es que tenía la parte de diseño gráfico. No, no. Él tenía un lenguaje propio. Pero bueno, se ha reconocido así. Sí, en nuestro sector sí. Pero es que él era un artista en todos los sentidos. Todo lo que producía era arte. Lo único que, bueno, encontró a partir de... Sí, de ese lado de artista publicitario, comercial, ¿no? Que evolucionaba en diseño gráfico. Porque, bueno, en este territorio es lo que ha sido. Como ha nacido el diseño gráfico. Pero concretamente, no sé. Es que a mí me cambió, ¿eh? Después de la conversación con María. Sí. Entiendo plan Arbona. Para que me voy. Digas. Entonces le hice una pregunta. Digo... Claro, yo pensaba en la técnica. Digo, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer esta obra? Me mira y me dice, a ver, ahora... Esto es una pregunta de pasareil. ¿Pasareil se dice? No sé. Sí, de pasareil. Como de... No de estúpido. Porque tampoco era de estúpido. Pero como dices... Es una pregunta que no tiene sentido. De ingenuo. Exacto. Dice, para hacer una obra he estado toda mi vida. ¿Sabes? Claro. Porque puede... Una obra, un pismorrote, lo puedo hacer en una semana. Pero porque ya conozco la técnica. Ya sé cómo va funcionando. Ya conozco los espacios. Ya sé qué materiales me pueden funcionar. Y me quedé con eso. Siempre que estoy pintando me acuerdo de él. Y hostia. Brutal. Sí, eso es cierto. Toda mi vida haciendo esa obra. Eso también lo entendía yo de otros artistas. Artistas, ¿no? Diseñadores. En ese lado. Es decir, yo que tarde cinco minutos en hacer una obra. No significa que sea banal. Sino que llevo toda una vida generando, ¿no? Y ahora tengo la capacidad de terminar en cinco minutos. Es porque, bueno, ya sé lo que tengo que hacer y voy directo, ¿no? Y dices, guau. Es muy curioso. Fue brutal. Fue brutal. Está guay. Me gusta ver por ahí fotos. Y a mí lo que me pasa... Sí, ahora lo veremos. Bueno, más piezas. Mira, mira. Aquí es cuando ya me engorilo. Al 30 de diciembre llega la pieza que me lo llevaron... En el polígono tenemos unos vecinos que son herreros y tienen un camión. Me ayudaron a transportar esta pieza. Aquí se ve pequeña. Pero mirad todo lo grande que es comparada con la columna. Y tal como llegó, marqué. Sin boceto, directamente. Es el mismo día, ¿no? Sí, sí. Al final fue el lienzo del día del discurso también, ¿no? Este sábado cuando la inauguración. Ah, sí. El background. Sí, sí, sí. Era la que tenía. El Cristian aquí la estoy viendo en miniatura. Sí, sí. Por eso me reía antes. Digo, mira, Cristian. ¿Me he dejado alguna? Ah, esta. Aquí ya comienza a fondear. Ha cogido mucha fuerza, ¿eh? Cuando le metiste ahí el azul y el negro. Wow. Como terminado, ¿no? Pero en ese inicio fue como... Wow. Mira ahí. Es un estudio, ¿eh? Tengo que estudiar esto de simplificar colores. Pero bueno, en otro momento. Bueno, yo creo que te has aproximado, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí ya se va viendo. Aquí ya se convierten... Las obras se convierten... Bueno, las piezas se convierten en identidades. Estas las de medio y gran formato. No sé si aquí ya habías hecho directos. Que ya habías empezado a mostrar un poco... Un día sí que lo hice. Un día sí que lo hice. Seguro. Sí, pero digo que en ese momento, ¿no? Que ya habías mostrado algo. Lo digo porque, bueno, eso también formó parte, ¿no? De ese movimiento, de ese proceso artístico tuyo. Esto es un caos. Esto me encanta, ¿eh? Esto me vuelve a mí a mi origen de las fallas y del arte. No ver el caballete anterior con todos los botes. Carrito que él. ¿Ves Marco con grafito? Que es un poco sucio, pero me gusta. Da igual. Luego paso el acrílico y pinto encima. Y no sé. Pero no termino quedándose, ¿no? O sea, viéndose como... No, porque hay dos capas. Según el tipo de pintura. Tengo más imágenes. Aquí ya le habías puesto rock and roll, ¿eh? Sí, aquí ya se iba llenando más. Ah, tengo algún vídeo. Ah, voy a enseñar una cosa que nunca se ha visto. Que es la última fase. La fase loca. Donde está el blanco y el negro. Vamos a ver. Ah, mira la estufa, ¿eh? A tope. Dándole caña, ¿eh? Pues será más para ti, ¿no? Que para las obras. Sí. Es un vídeo de... Interno. Es un vídeo... Mira, mira, mira. Un frío. Ahorabuena, sí. No pienso de dónde cae. ¿Dónde va a caer la pintura? Yo tiro. A lo mejor la forma del color me puede marcar un poco. Bueno, y algo muy interesante que yo creo que te ha pasado en esta, que ahora lo vemos, que estás pintando en vertical. Pero es que has pintado en horizontal también, ¿no? Claro. Y eso ha generado cosas. Porque, quieras o no, que puedas tener el movimiento de todo el brazo, ¿no? De extensión, de volver, de hacer, ¿no? Puedes implicar un tipo de fuerza. Al hecho de que sí está tumbado y cómo en horizontal le puedes meter otras pinceladas, ¿no? Esto es muy grafitero, echarse de para atrás. Sí, total. David siempre dice, cuando pinto estoy bailando con la obra. Mira, mira. Esa es. Qué buena esa, ¿no? Estás bailando con la obra. Claro, porque la cojo, la tumbo, la pongo allá. Comienzo a moverla. ¿Ves? Lo que decía del horizontal y el vertical. Ahí, ahí, ahí. Cuando había motivación. 22 del 1 de 2023. Aquí estábamos súper cerca. A seis días. Pero esta ya estaba. Sí. Estaba bastante. Ah, estos eran detalles. Con espátula, ¿no? Esta era la... Sí. Un momento espátula. Claro, puede haber con pincel o con espátula. Son detallitos. Se mueve sola. No lo soy yo. Aquí la tumbo. Que sí, eso me comentabas por el secado, ¿no? Eso me comentabas por el secado, ¿no? Que... Bueno, hay veces que corre demasiado la pintura. Ah, que puede caer, ¿no? Porque cuando a veces le metes mucha carga. Sí, sí. Las manos ahí del artista. Al tope de pintura. Porque hay veces que intencionalmente dejo que la pintura se caiga. Ya me va bien. Pero hay otros momentos que me interesa más. Cosa que en el grafite intentas evitar, ¿no? Claro. Muchas veces... Se intenta evitar, ¿no? Ese chorrego. Como tipo tag y todo esto. Qué buena. Ahí me estabas comentando que estaban las dos hermanas. Esas inspiraciones que tenías con tus hijos, ¿no? La primera, Naya y Jan. Y eso era muy bonito de intentar buscar ese diálogo entre ellas, ¿no? Que debían de estar... Es que se han hecho a la vez. Se han hecho a la vez. Mira, ahí me lo decía justo. Mira, esta está, esta está. Sí, sí, sí. Mira el de lo mimetizado. El color. Es brutal. Total, mimetizado, total. Guau, qué fuerza hay que estar. Mucha caña. Es que eso fue súper interesante, ¿no? El hecho de que pudieras ir a visitar el espacio y dijeras, guau, yo quería obra grande, pero es que ahora quiero más grande aún, ¿no? Me acuerdo cuando otro día que fuimos ya los dos a ver la sala y yo dije, yeah, aquí hay mucho para rellenar, ¿eh? Aquí hay gay teca, ¿no? Como las ibas a mirar, ¿no? Pero aún no están acabadas estas, ¿eh? Están a la base. Pero mola mucho cuando están húmedas, que aún no están secas. Cuando se secan... Mira, mira, mira. Aquí tocando. Es otra cosa. Se transforma. La textura que se generó. Aquí digo, se está mimetizando con la mano. Sí, guay. Lo he pasado muy bien, generando estas obras. Sí, yo creo que soy la detonante de esa frase, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. Y cada vez, no, no, estoy súper a gusto, estoy disfrutando, tal. Y yo creo que de eso iba la cosa, ¿no? De generar un movimiento, de poderte expresar, de poder hacer aquello que tenías, ¿no? Pensado. Bueno, ahí ya piladas las pequeñas. Sí, mira, aquí el proceso de las pequeñas. Vamos por aquí. Bien, y aquí ya se iba viendo, ¿eh? Esta es muy graciosa. Os invito a que busquéis la Sita de Diferencias, que vayáis a Miramar, a Sitges y que veáis esta obra. A ver qué sucede. Interesante, ¿eh? Sí, sí. No, y que de diferentes lados lo viéramos, ¿no? Eso fue potente. ¿Me enviasteis un GIF? ¡Vamos! Ese era cuando ya iba súper bien, ¿no? 14-0. ¡Vamos otra vez! Seguimos ahí. Claro, ese vamos es 24 del 1, creo. O está por ahí. Aquí se ve. Ah, ya sí, sí. A cuatro días. Y ya está. Bueno, pero esa te quedaba la última parte, que era el blanco y el negro, ¿no? Sí. Esta es mi favorita. Esta es mi favorita. ¿Esta? Sí. Y no era dicho con ese fondo marrón y tal, pero no sé qué tiene que me lleva loco. Esta también me encanta. A ver. A ver, ahí sí que se ve. Si tienes un poquito para atrás el vídeo, o a ver si vuelves a enfocar, sí que se ve lo del que eliminas en la naranja. Eso que hablabas antes. Ah, sí. Mira, es negro. Sí, sí. Es negro. ¿Cómo cambia? Aquí, aquí moviendo obras. Bueno, bien. Ya está. Sitges, cuando... Y aquí ya comenzamos con el montaje. Sí, el día de la instalación. A mi obra. Esto fue interesante también. Y nada, poco más ya, ¿no? Ah, las esculturas, el proceso. Estas no están catalogadas, están en Work in Progress. Y bueno, están aquí. Sí, esas sí que son meramente para observar y para apreciar, tocar incluso, ¿no? Bueno, cuidado, ¿eh? Bueno, tocarme. En realidad no hay que tocar nunca. Sí, tiene hierro también. Tienen hierro. Pero las estaba haciendo... Bueno, no voy a decir en qué día lo estaba haciendo, pero aquí no la jugamos tan bien. Sí, pero bueno, era un movimiento, era una prueba, era ir haciendo, ¿no? Yo creo que maniobra al final ha sido el espacio en el cual tú has podido hacer, sabiendo que había un momento. Ah, y es cuando me enseñaste el flyer. ¿Cómo me ha quedado? El folleto cuando llego. Ah, para el folleto programa, sí. Qué bueno. Que hay que decir que cuando lo tienes delante, ¿no? Y lo aprecias, coge otra fuerza. No sé, está súper interesante. La pachoca, ¿no? Sí. Y lo de atrás, sí, es como... Súper interesante. Y mira que cuando me dijiste ese formato, yo al principio decía, pero este hombre... ¿Cómo ha elegido así el tipo...? Mira, mira, mira. Mira que se ve, mira que se ve. Ah, ahí está. Las estaba secando al sol. Secando. El día de antes ya lo has llevado, lo tienes arriba. Bueno, pues contémoslo. Se estaba secando. Contémoslo. Era algo que se había quedado ahí. No queríamos darle más vida, ¿no? Tú habías dicho, bueno, lo de las esculturas... Yo eso lo digo. Eso lo comento. Que había un espacio... Dejo de compartir, ¿vale? Vale. Que se quedó un espacio en blanco dentro de la exposición y qué hacemos, qué hacemos. Porque tú, durante todo el proyecto, me ibas insistiendo en hacer escultura. Digo, no llego visible. No llego. Estoy con la gráfica y estoy con las obras. No llego. Pero ya cuando estaban todas las piezas expuestas, ahí dijimos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Pero a mí me gustaba el hecho de la escultura más que nada porque quería que pudieras... Que se te pudiera abrir otro registro, ¿sabes? Era más el hecho de que coge otra dimensión, coge otra fuerza. Y eso me interesaba, ¿no? O el doble cara o incluso el lateral. Eso me gustaba porque, bueno... Ahora me dan ganas de hacer más. Bueno, pues a lo mejor... Pero trabajadas con tiempo, bien definidas. Y voy a hacer nuevas. Por eso te vuelvo a decir que yo creo que Maniobra ha sido el espacio en el cual has podido... Divertinaje total. Has podido hacer. Has podido... Como cuando salen... Isabel Set. Al patio, ¿no? Isabel Set dice que Maniobra para mí es un hito. Es como una meta que se ha llegado. ¡Pum! Se aposenta y venga. Y a sobrecrearlo. Pues mira, yo estoy de acuerdo. Reafirmo ese punto ya hablando en perspectiva de todo lo que te conozco. Creo que ha habido un cambio en ti, dentro, ¿no? Ha habido un clic en algo, no sé. Y creo que... Algo mayor, Vicente. Algo mayor. También puede ser esto, ¿no? Que te haces grande y de repente... No, pero yo he visto otro Pimorro, ¿no? Ya no hablo de Raúl, sino hablo de Pimorro. Que, no sé... Iban pasando los días y continuabas con la misma actitud. Súper positivo. Jolín. Bueno, podemos explicar el vinilo. Bueno, hablo... Mira, voy a explicar lo de la furgo y tú explicas... Ahora. Lo de furgón... Bueno, tengo mi transportista de confianza y tiene un furgón que es grande y tiene un camión, ¿no? Y él... Hay días que reparte alimentos y me llega y dice, Raúl, hoy he repartido pescado. ¿Hay algún problema? Yo no, tengo que entregar las obras hoy. Abre, lo queda al furgón y claro, un olor a pescado muy bestias. Pues ahí metimos maniobra, todas las obras. Y se fueron así, así, ches, y bueno... Interesante. Bueno, cerca del mar ya quedaba. Claro, claro. Tenía sentido. Tenía sentido. Pero pusimos plásticos, todo bien, pero el furgón con olor a pescado. Qué fuerte, ¿eh? Es que lo del vinilo... Es que mora que pasen cosas. Sí, y luego lo voy a... Con un tema, con un concepto. Lo del vinilo fue un momento toque diseñador, ¿no? Hacen la instalación, los operarios, pum, pum, y tú me envías la foto y yo ya en pequeño lo tenía claro. Dije, ¿qué es esto? Faltan letras. Le digo, faltan letras, faltan puntos, está tuerto, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que no lo han instalado bien? Jolín, que esto al final es por el vinilo y ya está. Hostia, no le has dicho nada. No, no, está tal cual. Y yo, pero van a venir otra vez, ¿no? Te preguntaba, pero van a terminarlo. Y no, no, ya está, es tal cual. Y yo, pero coño, si la parte de esto está como tuerto y tal, pero ¿qué pasa aquí y tal? Y tú, no, no, pues mira, esto es lo que hay, no sé qué. Yo incluso te decía ayer que se arranque esa parte, volvamos a instalarla, que quede todo limpio, que eso es la parte de, ¿no? De toda la narrativa que se entienda. Y se han instalado en la función de comisario. Está bien. Claro. No, pero ahí yo estaba nervioso porque decía, hostia, va a haber poca cartelería, ¿no? Cartelera de la obra. Va a haber poca información de textos. Sí que es muy expresivo tu obra, pero había que contar algo, ¿no? Y decía, la única parte de texto, más allá del programa físico, y está torcida, y yo me cago en la O. Y nada, lo que me gustó de ti es esto que ya le dices. Bueno, dejé pasar las horas. Esto estoy aprendiendo con el tiempo, con la paciencia y la espera. Digo, da igual. Que pasen las horas y por la tarde te escribí. Sí. Sí. Y al final, nada, le dijiste, voy a intervenir. Voy a intervenir. Y vas a intervenir, ¿de qué? Sí, sí, que voy a coger y voy a pintar el mismo trazo y lo que me salga en ese momento voy a marcarlo, ¿no? Y al final lo marcaste con rotulador que ya he hecho en el momento. Composta. Exacto. Y en el momento que ya lo tenías, que yo vi el negro, que claro, pensé que ibas a hacer naranja como la gráfica o algún colorcito y tal. Negro. Y ya lo hiciste en negro y dije, coño, tendrías que haberlo hecho con grafito. ¿No? Y era como volver al inicio. Ya. Pero bueno, no está nada mal tampoco así. Sí, no, son cosas. Y donde falta la E, la A, ¿no? Y tal, ¿no? Faltaba la E y algún punto. La A la saqué yo. Y aquí estaba este parágrafo torcido. Pero bueno, interviene. Bien. No, no ha ido nada mal. Eso me gustó. Hay veces que nos tenemos que dejar llevar un poquito. Sí, ahí quería enlazar, ¿no? El hecho de... Te pasa lo del caso de la furgo con lo del pescado, que yo personalmente habría dicho no, no se lleva. Aquí no entran. Aquí no entran. Yo, como soy. Pero es que no es tan relevante. Ya, pero conceptualmente me reventa la cabeza, ¿no? Me explota. Que no es lógico, no lo es. Pero no es relevante. Ha ido una furgona que olía a pescado. Ya está. Claro. Pues es el aprendizaje que he tenido de esta colección tuya de maniobra. Esto a mí me ha hecho que pensar y igual que intervení con el texto, digo, hostia, de repente es así, ¿no? Aceptemos que está así y veamos qué podemos hacer. Si lo dejamos tal cual y lo aceptamos literal, ¿no? A expensas que pueda haber alguien que juzgue, ¿no? Y que diga, eso está tuerto, no lo habíais visto, no sé qué, que es en plan. ¿Cómo no lo vamos a ver? Y el hecho de que tú hayas intervenido, ¿no? Camufla ese planteamiento o hace que haya una nueva mirada. Y es que parece que se torció la aposta. Parece que sí, que hayan intenciones. Intenciones. Polín, eso yo creo que es el aprendizaje mejor que me llevo de este comisariado que me ha gustado mucho. Vuelvo a decir que para mí ha sido un acompañamiento constante y bueno, no sé. Y me acuerdo que siempre preguntabas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cada día? ¿Cómo te sientes? Es que me estimulaba, me estimulaba saber que cada vez decías es que estoy disfrutando mucho, es que... No, porque era lo que venías persiguiendo, ¿no? O sea, no hemos dicho el origen de maniobra, de dónde viene el nombre, pero al final era esa necesidad que tenías de volver a producir en el taller y que saliera hacia una galería. En este caso fue al final un centro cultural, ¿no? Que también es un salto muy importante. Pero para ti era eso, ¿no? Incluso al principio de todo, la primera reunión, te hice una pregunta clave que para mí era... Según lo que decías, podías tirar hacia un lado o hacia otro. Te dije, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Y me respondiste, que no se haga. Y yo, me cago en la hostia, es que ya está, no hay más, ¿no? Que no se haga, o sea, hay que hacer. Nada. Hagamos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el concepto acción, acción, había un movimiento, unas intenciones, una manifestación, una obra artística, una colección, y al final... Ahí ha quedado claro, es que no hay nada relevante, lo peor, que no se haga, ya está, no se hace. Pero a partir de ahí van a pasar cosas. La narrativa fue esa, quiero decir, no había que conceptualizar mucho más, porque era como decir, el nombre, el naming, maniobra, ya dice todo, ¿no? no es buscar, que podríamos haber encontrado otros títulos, ¿no? Que a lo mejor quede con más engancho. A mí me llenó, un nombre potente, no sé, con la arquitectura de la parada, es muy bonita, las M, la A, la O, y luego que te funciona tanto en castellano como en catalán, eso es chulo. Eso era guay. Y también lo que hablábamos, ¿no? Maniobra, el hecho de coger el volante y hacer la maniobra, ¿no? Que vas recto y de repente giras, ¿no? O eso, mira lo del vinilo, íbamos recto, íbamos bien, solo era la última parte, la instalación de la tal, encima no lo ibas a hacer ni tú ni yo, eran unos operarios que se dedican a esto, lo hacen y de repente, pum, tuerto. Hostia, y han hecho ahí un giro, han hecho ahí una tal, ¿no? Y eso te lleva a que intervengas y que al final haya otro resultado, ¿no? Creo que, que es ese lado, ¿no? Pero tenemos que estar preparados, ¿eh? Estas cosas, no sé, en el mundo del diseño siempre nos pasa con los proyectos, lo quieres tener muy controlado, pero pasan cosas. Claro, pero en diseño... Sí, sí, No, que digo que en diseño al final también tienes recursos, ¿no? Yo creo que a base de repetir, de generar recursos. Sí, pero me refiero al hecho de que es una función, entonces, si no se cumple según esa función, buscas otra. Pero un detalle, yo qué sé, estás hablando con la imprenta y el cliente te ha variado el papel, tal, tal, tal. Vale, pasa un temporal y los camiones no te llegan hasta dentro de 15 días y no lo puedes imprimir. ¿Qué haces? ¿Lo tienes que hacer? Pues ahí a buscar el plan B. Claro. Pero es que en todo, en todo, yo lo que estoy aprendiendo es de no dar significado a las cosas. Bueno, aparte de la familia y todo, y que te paguen y que te paguen y cobrar el trabajo. Pero a partir de ahí, dejarnos llevar un poco por lo que vaya sucediendo. Es quitarle presión a las cosas. Ahí está, esa es la clave. Y a veces, a veces, el diseño te genera mucha presión, ¿no? Esto también lo he aprendido porque ha sido para mí un año de soltar. Después de dejar un proyecto durante 14 años, que es Blank, que estaba muy bien, pero hay que poner fechas, bueno, hay que poner, ya está, como fechas para dejar los proyectos. Cuando llevas 14 años haciendo una cosa, ya está. Todo lo que tienes que dar y recibir, ya se ha acabado. Bueno, para mí, desde mi punto de vista. Pues eso me ha servido mucho para poder soltar y que entren otro tipo de cosas. Bueno, has dicho fechas, no sé si se ha entendido así. Yo creo que, también porque te conozco y he formado parte, ¿no? De este equipo. Creo que era que tú tenías esa energía, tenías que destinarla a otro sitio. Sí. Era ese momento de, ¿no? Querías como ver a otro lado y al final el tiempo. El tema es la creación porque el festival sí que creas, pero estás creando desde un espacio como más, no sé, más restringido. No dejas de ser un festival o a lo mejor hay un diseñador que solo hace diseño, ¿no? es como más restringido. Yo quería hacer pues un maniobra, un Hiyu que no sale. Eso también me ha servido el proyecto de Hiyu que otro día lo explicaremos. No salió, no pasa nada. Y dar, y dar, y seguir. No salió como habías planeado, pero salió, salió. Es decir, hubo un pensamiento, hubo una formalidad y no salió a la producción, ¿no? en serie o a que formara parte ya en el mercado, pero yo creo que salió, salió, porque salió de ti y eso se formalizó y eso se... Aquí entraría otro tema que es el fracaso. ¿Cuántas veces no hacemos cosas por no fracasar? ¿Y cuántas veces aprendemos del fracaso? Claro. Joder, cómo nos hemos puesto, ¿eh? Al final la filosofía íbamos a sacar. Hemos pegado una patada. Pero bien, contento. Bueno. Bueno, pues no sé qué te gustaría comentar. Estamos ya ocho minutos, ¿no? Decías de una hora de hacer del directo. Justo ocho minutos para cerrar. Nada, yo me gustaría esto que invitar... No sé si alguien quiere preguntar algo, alguien que nos esté viendo en directo, si quieren preguntar, la gente del futuro que nos vea, hola, nos escribís un correo. Si alguien quiere preguntar cositas, aquí estaremos. Sigue, Vicente. Vale, pues me gustaría comentar esto que tengo aquí atrás, porque estaba hecho por algo. ¿Pero has visto el vínculo que hay con las actuales? Claro. Está súper bien. Bueno, así rápidamente, rápidamente, esta historia fue que en tu pueblo, Milanova, el Geltrú, no sé si era Navidad o una feria... Mercado de Navidad. En Mercado de Navidad montas un tenderete, ¿no? Y quieres empezar a vender obra, que en ese momento trabajabas mucho las cartulinas y generabas... No me vienes a ayudar. Y me pides una mano, ¿no? y yo me ofrezco evidentemente enseguida acompañarte, porque eso es algo que hemos tenido desde siempre, ¿no? Nuestra amistad. Y para mí fue un día estupendo, ¿vale? Todo súper bien, compartir contigo, las otras tenderetes que había, gente maravillosa, todo especial. Vale, pero hay un momento en el cual tú has generado mucha obra en todo el despliegue que habías hecho y estaba esta obra, ¿no? Allí. Y me acuerdo que cuando terminamos el día me dijiste, bueno, elige una que te la llevas para ti. Bueno, en realidad me dijiste que eligiera dos, ¿no? Porque una era para ti y para tu pareja. Sí. Sí. Y cuando me dijiste, elige una para ti, ¿no? Yo tenía claro que quería esta. Yo pensaba que esta se iba a vender como cuando la iba a ver la gente iba a comprarla. Y a mí me gustó porque lo interesante de esta obra me voy a hacer así para que se pueda ver un poquito mejor. ¿Vale? Es cartulina. ¿Vale? No pone el año pero sí que la firmo. Es auténtico, ¿eh? Un pismorro. Se le da en 2018 o por ahí. O 17. Yo diría 17, 18. Sí, podría ser. Creo que me gustaba era... Porque ya no estaba en Cocoria. Vale, pues entonces 18. Lo interesante es que la base es una cartulina que es este lado azul que es el soporte principal y luego hiciste el collage que un poco la idea del discurso cuando me dijiste tengo que empezar a bocetar no sé qué y te propongo yo esta idea de las cartulinas viene un poco la inspiración de aquí de conocerse esos años atrás si es 2018 o 2017 mínimo unos cuatro años atrás y claro para mí fue muy significativo porque lo interesante de este momento es que mezclaba dos procesos cuando tú pintabas cartulinas las rompías y construías y luego cuando empezaste a romper solo y a montar que es lo que has hecho para maniobra y aquí tenía la fusión de las dos tenía esta cartulina que no sé para qué proyecto la reciclaste y al final terminó en una obra más el punto de meterle y al final pues la pinceladita aquí de pintura que tiene textura esta que también tiene textura la negra aquí volvemos a ver ¿no? y te das cuenta que lo replico en la obra actual bueno siempre lo he replicado color y luego acabo en blanco y negro pum sí 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 el blanco aquí aquí y el negro aquí y aquí porque ese negro era de la de la propia cartulina del acrílico de este trozo así rollo boomerang nunca mejor dicho y bueno la verdad que no la quería quería un background porque no quería que se quedara solo fondo blanquito y ha habido un momento que he ido a la estudio porque esta la tengo así puesta literal o sea tal cual estaba tal cual estaba en el tenderete o sea sí que quería en su momento enmarcarla pero me acuerdo que en un momento cuando me lo diste es esto me la regalaste no me diste perdón 2018 o 17 le metí este trozo de celito y así se quedó ahí sí es muy curioso mola nadie me hubiera no me hubiera imaginado poner allí en sitios que está guay a ver este 2023 yo creo que va a ser potente se va a ver muy morro al final es elegirlo y ponerse a construir obras y siempre lo digo somos como pasteleros los pasteleros que hacen fabrican pasteles no fabrican no que crean no crean tampoco que hacen los pasteleros producen producen sí producen producen pasteles y lo ponen en un aparador entonces ahí se ve se ve esos aparadores se ven esas obras y la gente cuando ve lo compra o te pueden salir parece que son efímeras son efímeras si no las vende o se las comen o no tienen otra vida ¿no? los pasteles buenas obras hay de todo hay algunas que aunque pero siempre salen ¿eh? tardarán más o menos y algunas que te dan pena que salgan también no sé ¿tienes tan el vínculo con ella? bueno el abaturo ¿no? claro bueno el desafío el vacío que genera yo se lo he superado si tienen que ir es como un hijo si se tienen que ir que se vayan madre mía ¿cómo estoy hoy? bueno eso forma parte del taller y el artista ¿no? yo creo que es así pues nada entonces ¿qué más haremos? haremos visitas guiadas hay que confirmar fechas para febrero ya iremos viendo vamos ahora a presentar un poco todo iremos compartiendo imágenes si queréis ver las imágenes finales están en mi web en pinmorro.com las que están disparadas en taller como de manera informativa pero luego ¿lo puedo compartir? bueno no, da igual no lo comparto bueno y eso que has dicho de la visita haremos la convocatoria ¿no? haremos una convocatoria y quien se quiera quien se quiera unir pues bueno podemos comentarlo ahí un poco lo que se ha hablado compartiremos las fotos de Mark dentro del proceso que sí que se han visto la de blanco y negro pero faltan las de color que ahí se han visto tres imágenes solo última cosa hubo varias personas el Gastón concretamente que fue uno que nos visitó un buen amigo se pensaba que ibas a pintar en directo y yo también yo por un momento pensaba se pimos a ropa pintar en directo el día de la inauguración pero después pensé no estamos en un centro cultural es inauguración con la copita el vinito el agua tal no sé qué y igual no vamos a ir por ahí ¿no? pero hubo un momento que sí que creía que iba a pasar por ejemplo cuando expuse en Imagine Café 2019 ahí bueno allí me hice la intervención con el tobogán que tiene 14 litros de pintura entonces creo que es que estuviste es que vino Marina sí 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 pero en este caso no sé a lo mejor al tener los niños y todo más familiar vino mi madre a una elaboración muy guay claro era otra cosa ¿no? por eso te digo que en un principio pensé que sí nunca lo llegamos a hablar podría haberlo hecho pero como llevábamos una semana con muy pum 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 sí ya hiciste ahí sí que hubiera acabado trinchado jolín sí no también pedir el permiso en el espacio bueno habrá sido otra cosa yo creo que tenía que ser como ha sido yo creo que voy por etapas como ya he pintado en directo por ejemplo este verano pinté en el Vida en directo en el Festival de Música y estuvo brutal fue muy guay pero ya no tengo ese gusanillo no sé a lo mejor sí bueno otra vez otra vez bueno esto era otra cosa era esta colección era maniobra y había que hacerlo así ¿no? yo creo que es así bueno Raúl sin morro gracias una vez más continuamos con con ello hasta el 19 continuamos con maniobra y luego si podemos moverla a otro a otro sitio también estaría interesante eso que estamos haciendo no nos estamos chivando de nada solo que queremos y nada pues esto un abrazo bueno cuídate mucho y estamos en contacto gracias por todo un saludo a todos por seguirnos gracias adiós que vaya bien merci adiós hasta otra ay 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 ¡Gracias por ver el video!